Lorena, Pedro, buenos días. Vamos a hablar ya no de Andahuaylas, porque ayer Andahuaylas la provincia se ha dedicado a velar a sus fallecidos que han caído justamente en los enfrentamientos. Vamos a hablar de la provincia de Abancay. Abancay también es la capital de la región de Apurimac, una de las ciudades más principales de esta región. Ayer las manifestaciones pacíficas se volvieron violentas en su segundo día de paro en Abancay, debido a que un grupo de manifestantes, compañeros, incendieron, fíjense, la sede de la Corte Superior de Justicia de Apurimac, así como uno de los locales del Ministerio Público, y atentaron también contra las instalaciones del gobierno regional de Apurimac otras viviendas y saquearon negocios particulares. Estos manifestantes aprovecharon la ausencia policial para irrumpir la sede judicial con piedras y palos, fíjense, y luego prender fuego en el interior. Luego de ello, una turba logró ingresar a los interiores de la entidad para arrojar por las ventanas varios documentos y equipos, y los daños son cuantiosos, compañeros, porque los expedientes judiciales han sido arrojados, regados por los pasillos y las calles. Y además incendiaron dos camionetas y tres motocicletas, equipos informáticos, y además de todos los ambientes del primer piso y el módulo de mesa de partes quedaron totalmente destrozados. Estamos viendo la imagen justo que tú captaste de la quema de esta sede judicial, y esa imagen es gráfica, porque observen, ¿qué es lo que están lanzando por las ventanas? No están lanzando papeles cualquiera, están lanzando los expedientes, las investigaciones. Hay gente que quiere impunidad y que aprovecha ingresar a estas sedes fiscales, judiciales, para quemar papeles, para que algunos pasen piola. Han avanzado con las investigaciones, la policía seguramente va a identificar a los responsables, hay condiciones dadas a partir del estado de emergencia, pero la gente en tu región, ¿puede abrir sus negocios? ¿Puede abrir sus restaurantes? ¿Ya puede ir a estudiar? ¿Puede trabajar con normalidad, con seguridad? A ver, actualmente las labores, tanto en el sector privado y público, están totalmente suspendidas, porque se ha comunicado así a través del gobierno regional, y los centros comerciales, las tiendas, compañeros, no se encuentran en este momento aperturadas, porque ayer justamente, por temor, ¿no? Por temor a hacer saqueadas, porque ayer han sido saqueadas algunos bazares, algunas tiendas también de celulares en este lugar, y a respuesta de estos hechos vandálicos, compañeros, en la Bancai, en la provincia de Bancai, se han autoconvocado a la población para que puedan, esta mañana justamente, dar una muestra de rechazo a estos actos, y van a pasear por las calles, llevando una bandera que simboliza la paz, bandera blanca que simboliza la paz, también vestidos con color blanco, colos blancos, y también mostrando, pues, ¿no?, la necesidad a que la presidenta pueda darle solución ya a estos pedidos que está reclamando la población aquí. Una muy pequeñita, si me permites, hay presencia, o para reiterar la información, en todo caso, ¿hay presencia militar en los principales edificios públicos, en los exteriores, en Apurímac, en alguna zona de la ciudad? Apurímac tiene siete provincias, y en las siete provincias ya el paro ha iniciado, en algunos con mucha contundencia, se ha paralizado, y no se ha podido observar hasta el momento presencia de las Fuerzas Armadas, pero sí en Andahuayla, en Andahuayla, bien sinceros, son dos provincias también, sí hay presencia policial de la Dino, es más, no se ha podido observar, apreciar personal de las Fuerzas Armadas. Muy bien, vamos a estar muy pendientes de la información, en cualquier momento regresamos a Apurímac, toda la zona de Abancay, como bien ha precisado sus principales provincias, en este momento en alerta, y nuevamente la invocación, toda marcha pacífica es bienvenida y necesaria, no lo que estamos viendo aquí, ataques al Ministerio Público, a empresas y dependencias de la cual, con la cual se afecta la vida de muchas personas inocentes. Vamos a seguir informando.